¿Sabías que uno de los reyes más jóvenes de Judá hizo una de las mayores reformas religiosas de la historia? Te cuento de Josías. Imagínate tener sólo ocho años y ser coronado rey. Ese fue Josías, pero lo increíble es lo que hizo cuando creció un poco más. Un día, mientras reparaban el templo, encontraron un antiguo libro, el libro de la ley de Dios. Al escucharlo, Josías se dio cuenta de cuánto se habían desviado de lo que Dios quería para su pueblo. ¿Y qué hizo? No se quedó de brazos cruzados. Lideró una reforma total, destruyó los ídolos, restauró el templo y renovó el pacto con Dios. Todo eso siendo joven. Josías nos muestra que no importa la edad que tengas, puedes hacer una gran diferencia a tu alrededor. A veces se necesita de un corazón joven y valiente para atraer el cambio. Así que si alguna vez dudas de tu capacidad para influir positivamente en tu comunidad, recuerda Josías. No subestimes lo que puedas hacer y empieza hoy.